¿Qué es la sesión de la tarde? Un esfuerzo grupal, todos lo son esta tarde, un esfuerzo grupal encabezado por Joseph Peake con gente que trabaja con él y gente que trabaja a su lado, que no es exactamente lo mismo. Joseph Contreras, que no puede estar aquí hoy, pero que hizo la tesis doctoral conmigo, para variar. Y hizo la tesis buena, muy buena, sobre hazaña y Cataluña, que se convirtió en libro, tuvo reconocimiento pertinente. Joan Pastrana, que hizo la tesis con Joseph Peake y David Martínez Fiol, que también hizo la tesis conmigo. Ya está puesta la colección. Y hizo una tesis muy brillante sobre el sindicato de funcionarios de la Generalitat en la etapa republicana. Y con el cual, justamente, está gente que aparecerá, por ejemplo, en el PowerPoint mío con Mariona Lloret, etc., con Jaume Miravilles. Ahí están todos retratados como funcionarios de la Generalitat. Bien, van a trabajar un tema del cual ya se ha hablado esta mañana, pero se va a volver a hablar y se volverá a hablar más, que es el tema de la unión de nacionalidades. Y lo que van a hacer Josep Peake y David esta tarde, Joan y Josep no pueden estar, es la dinámica de la Llega, de la Llega Regionalista, y la unión de nacionalidad de Lozana, allí en la Casa Mesidor de Lozana. Y dicho lo cual, ya me callo. Muchas gracias. Tengo que decir que Josep Contreras no ha podido venir por motivos laborales. Joan Pastrana me llamó el otro día, que tuvo un accidente, pasando un paso cebra, se cayó y tiene un tobillo lesionado. Y David está aquí, afortunadamente, a mi lado. Hablaré yo, pero David realmente no solo ha trabajado a mi lado, sino que ha trabajado en estas dos ponencias. De manera manifiesta, y especialmente en la segunda, en gran parte, su aportación es muy sustancial. Pero como que a las cinco, Mariona y Enric, nos van a suceder, comienzo a hablar de la Llega Regionalista, la unión de nacionalidades entre 1912 y 1919. El mapa que ha sido citado, hecho por Gabris en 1918, ya hemos hablado de este mapa, pero posteriormente Arnau hablará de la unión de nacionalidades. Nosotros nos vamos a centrar en la vinculación que tenía la Llega Regionalista y este señor, que es Puchica de Falc, un dirigente de la Llega Regionalista, y Alfons Maceras, que era un discípulo de Ors y también vinculado a la Llega Regionalista. Estamos en el periodo de la Belle Epoque, al que nuestro grupo de investigación ha dedicado una jornada y, de hecho, hemos escrito un poco sobre la Belle Epoque. Y para poner un poco el contexto, están surgiendo estos movimientos en un momento donde hay movimientos revolucionarios, como la Revolución Rusa de 1905, la Otomana de los jóvenes turcos del julio de 1908, la llamada Semana Trágica y, para mí, Revolución de julio de 1909, la Revolución Griega de 1909, aunque hay quien cuestione que sea una revolución, la Revolución Portuguesa de 1910, la Mexicana de 1910 a 1917 o 21, la China de 1911 a 1912. Y todos estos movimientos revolucionarios, en gran parte, se presentaban como democráticos, pero todos reivindicaban que eran movimientos populares o que pretendían tener una base popular. Estamos en un periodo en que el imperialismo está en su cénit, la famosa caricatura de Cecil Rhodes, el imperio británico, solo una tercera parte de las tierras emergidas y el control de todos los mares. Y alguien que quiere imitar su ejemplo, la joven república norteamericana, por cierto, también una república imperial, que estaba tomando ejemplo, por ejemplo, en Cuba, que cuando se independiza, no en el 98, sino en 1904, en su primera constitución, hay la enmienda Platt, por la cual los norteamericanos pueden intervenir en la isla siempre que consideren sus intereses amenazados. Es un periodo en que el imperialismo europeo y occidental se está expandiendo y, en cambio, el español está en franca decadencia. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen los números. O no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los números. Y en ese periodo era público notorio, como en esta caricatura de 1899, que las grandes potencias imperialistas hablaban mucho de paz, pero había quien hablaba que las diferentes discrepancias entre las potencias para mantener la hegemonía política mundial o para tener un lugar al sol o para incrementar sus territorios llevarían a una gran guerra que no se sabía cuándo comenzaría, pero que en la que nacería ese gran orden internacional. Y se va hablando de esta gran guerra, como mínimo, desde 1893, cuando la Tercera República Francesa firma su pacto con la Rusia de los Zares, la Rusia con capital en San Petersburgo. Y para las nacionalidades oprimidas pensaban que esa gran guerra, ese choque entre las grandes potencias imperialistas permitiría que las nacionalidades consiguiesen una cierta autonomía, un autogobierno o quizá su independencia. Siempre con una base popular, no litista, sino como movimientos populares, en gran parte de los casos republicanos. Y aquí llegamos a la unión des nacionalites, que tiene sus orígenes no en París, sino en Londres. Es decir, en 1911 estos señores se reúnen en Londres. Esto es el primer congreso universal de razas. No se dejen engañar por el nombre. La duración fue cuatro días, en la Universidad de Londres, y el tema era el antirracismo. El organizador era Gustav Spiller, que aunque aquí lo ponen como ciudadano de la Gran Bretaña, realmente era un húngaro exiliado. Y en esta reunión decidieron crear el Comité de Razas y Nacionalidades Oprimidas. Y la líder de este comité era esta señora, y esta señora es Nanny Florence Dreivurst. De hecho, este no era su nombre de pila, sino el de su marido. Fue una activista feminista muy conocida, por el hecho de ser kropotkiana, y aparte de ser anarquista o libertaria, también era una nacionalista irlandesa radical. Digamos que el movimiento que encancelaba Dreivurst era un poco demasiado radical para ser aceptado para un movimiento como la Liga Regionalista. Pero, en cambio, este señor, que no es tan radical, es un historiador profesional, Charles Saint-Novos, que impulsó el libro Las aspiraciones autonomistas en Europa, con diversos autores, pero todo el mundo sabía que el promotor intelectual de la idea era él, un profesor de la Sorbona, con influencia en la Ecole. El libro que nos referimos es este, donde se habla de Albania, Alsacia-Lorena, Cataluña, Finlandia, las Islas Griegas, Irlanda, Macedonia, Polonia y Servo-Croacia. No sale el País Vasco, pero bueno. Los impulsores políticos de esta iniciativa son personajes como Ponlevé o como Monnier y, sobre todo, como Pellissier. Pellissier, del que se hablará mañana y que, por tanto, me saltaré. De Gabris ya hemos hablado. Realmente no se llamaba Gabris o Gabrís, pero Pellissier y Gabrís son los impulsores realmente de la Unión de las Nacionalidades y de su publicación, que son los Anals de las Nacionalidades, Boletín de la Unión de las Nacionalidades. Cuando uno mira quiénes eran los patronos, los llamaban así españoles, en esta entidad se encuentra a Gumersindo de Azcárate, a Miguel de Unamuno y Jugo. Es curioso porque el vasco salmantino, a nivel español, muy autonomista, muy autonomista, no era. Y aquí tienen un artículo del Popla Catalá que explica un poco qué es eso de la Oficina Central de las Nacionalidades, explica que es Charles Saint-Nobos el impulsor de la iniciativa, explica el origen de la institución y explica que van a organizar un Congreso de las Nacionalidades en 1912. Y, claro, esto lo explicará Arnau, pero resulta curioso cuando uno se lee los trabajos que se han escrito sobre la Unión de la Nacionalidad, especialmente los franceses, como Soussou, y te dicen que, bueno, esto fue creado básicamente para las nacionalidades de Europa Oriental, como Polonia, Ucrania, etcétera, pero no para Europa Occidental, etcétera. Cuando uno se lee el libro de 1913 de Charles Saint-Nobos, resulta que él lo tiene clarísimo. Él está hablando, sí, de estas nacionalidades de Europa Oriental, pero está hablando de las nacionalidades que perdieron países europeos por la agresión alemana, es decir, Alsacia y Lorena y los grandes educados daneses, está hablando de las nacionalidades del Próximo Oriente y está hablando, en sus palabras, intentaré ser literal, de antiguos territorios anexionados desde hace mucho tiempo, pero que están recuperando su deseo de recuperar la autonomía. ¿Y qué territorios cita explícitamente? Irlanda y Cataluña. Los impulsores de esta iniciativa en Francia son radicales. Se dice que están vinculados a la francmasonería. Y su interlocutor, uno diría natural en Cataluña, pues es la izquierda catalanista, los que están publicando el pueblo catalán, y con quien se escriben es con Rovira y Virgili y Pera Curuminas, y en principio son sus interlocutores. Las sorpresas comienzan, son los dirigentes de la Unión Federal Nacionalista Republicana, irán cambiando de nombre, es la izquierda catalanista que siempre existirá, aunque no con la fuerza de la Liga. Lo que comienza a resultar sorprendente es que cuando uno mira los patrones de la Unión de Nacionalidades, no salen ni Corominas, ni Rovira y Virgili, quien sale es Carmen Carr, la editora de Feminal y vinculada a la Lliga Regionalista, quien sale es Francesc Ambo, no hace falta que les diga quién es Francesc Ambo, y quien sale es Josep Puig y Cadafalque. Es decir, una entidad impulsada en la Tercera República Francesa por políticos radicales y francmasones, tiene como interlocutores a Cataluña a la Lliga Regionalista, que como bien saben, y aquí tenemos a uno de los máximos especialistas, que es Enric, muy republicana no era, francmasona no era, y seguro que no era radicado. Estoy hablando de la Lliga Regionalista. Y aquí nos aparece Puig y Cadafalque, que como he dicho esta mañana, ojo, Puig y Cadafalque no es cualquier dirigente de la Lliga Regionalista. De los cinco grandes dirigentes de la Lliga Regionalista, Puig y Cadafalque es uno. Y si había un primus interparis, no era Cambó, era Prat de la Riva. O dicho de otra manera, Cambó no le daba órdenes a Puig y Cadafalque. Puig y Cadafalque, para no utilizar siempre la misma diapositiva, que hablará del somni de los Estados Unidos de Europa, porque sí, él es nacionalista, se presenta como nacionalista, pero su objetivo es que Cataluña sea parte de este sueño de los Estados Unidos de Europa. Y estamos en 1912, no ha comenzado la Primera Guerra Mundial, él a un joven arquitecto Puig y Cadafalque y dirigente de la Lliga Regionalista va al París de la Belle Époque. Y ahí irá a la Ecole, donde buscará, donde se alojan esta unión des nacionalités, donde conocerá a Pellissier y a Gabris, dos jóvenes simpáticos, un occitano y un lituano. Y en la reunión, Puig y Cadafalque hará su discurso en 1912, y él mismo dirá que fue la suprema consagración mundial a los que habían dedicado a la resurrección de Cataluña el seu esforzo. En 1912, el de Col les explica un poco los orígenes del catalanismo, seguramente no porque a los otros les interesase, pero sí para buscar aquello, reconocimiento. Es decir, nosotros buscamos el reconocimiento y explica eso. Pues, padre fundador, lo conozco un poco, Valentí Almirall, El Contrapunto, Torres y Valles, Ampella y Forgas, Durán Ventosa, Cambó y, sobre todo, Prat de la Riva. Les explica lo que está pasando en Cataluña, Solidaridad Catalana, les explica que Solidaridad Catalana ha entrado en crisis, pero que están intentando impulsar la mancomunidad, pero, como se ve en esta caricatura, la mancomunidad entendida como otra forma de solidaridad, porque, sin entender que detrás de la mancomunidad están prácticamente todas las fuerzas políticas catalanas, no entendemos nada, porque, un ejemplo muy rápido, la Liga Regionalista controlaba, sin mayoría absoluta, las diputaciones de Barcelona y Girona, pero nunca tuvo ni un diputado en Tarragona, y en Lleida eran minoritarios. Es decir, sin el apoyo de republicanos, de liberales y de carlistas, la mancomunidad no hubiese existido. Pero, bueno, eso seguramente es otro tema. Y ellos soñaban con la Europa de las nacionalidades, la Europa de las naciones. He elegido este mapa, como podía haber elegido cualquier otro, porque todos son discutibles, pero en este se ve un gran colorido. Pero lo que remarca en sus memorias Pucci y Cadafalque, que le gustó de lo que vio en la reunión en el Congreso de las Nacionalidades de París, es que estas ideas eran consideradas ideas jóvenes, es decir, ideas que podían cambiar el mundo, que, a diferencia de lo que les decían en España, que lo recibían con el discurso de ustedes, son los reaccionarios, a que resulta que eran ellos los progresistas, los que tenían la iniciativa, y que el espíritu viejo, que las ideas viejas, eran precisamente los estados nacionales o los grandes imperios tradicionales. Y eso, evidentemente, le gustó y le gustó mucho. Hasta el punto que propone que el segundo Congreso de las Nacionalidades se celebre en Barcelona. Una Barcelona de 1912, que evidentemente es muy diferente a la Barcelona actual, pero, como ya se explicará, el segundo Congreso de la Unión de las Nacionalidades no se celebró en Barcelona. Y la Liga, aparte de las publicaciones en catalán, tenía una publicación en castellano, en la revista que se titulaba Cataluña. He encontrado curioso que cuando publica su artículo para explicar qué ha hecho en París, firma José Puchica de Falca. Curioso que a Josep Puchica de Falca, cuando le convenía, era José Puchica de Falca. En una publicación que era de la Liga regionalista. En sus memorias, que son muy interesantes, son, si se quieren, un poco caóticas, pero el mismo Puchica de Falca explica que a él le gustaba mucho más hacer los esquemas que la obra acabada. Decía, la obra acabada ya la hacen otros, yo hago el esquema y los otros me la acaban. Un Puchica de Falca evolucionará mucho desde el joven arquitecto y político al dirigente de la mancomunidad. Y que seguramente, no como arquitecto, como arquitecto es muy valorado, pero como dirigente político probablemente es una persona a recuperar con sus luces y sus sombras evidentes. Pero el segundo congreso de la Unión des Nacionalités no se celebra en Barcelona, se vuelve a celebrar en París. Y se vuelve a celebrar en la Ecole. He cambiado la diapositiva para no repetirme. Y en la Ecole, esta vez, la Lliga envía a un representante, pero no a Puchica de Falca, y digamos que de no tanto calado, Alfons Maceras. Pero Alfons Maceras es un personaje del cual continuaremos hablando mañana. Y, de hecho, se informa de este segundo congreso en revistas como Renasciment, pero no en Laveu, y se le critica desde diarios como El Imparcial. Y remarco, Renasciment, que es de los grupos catalanistas radicales, pero Laveu, que es el portavoz de la Lliga Regionalista, no se molesta en este congreso a darle una gran relevancia. Y comienzan las vinculaciones con los lituanos. También hemos hablado de los sufrimientos del pueblo lituano, Maceras y el tercer congreso de la Unión de las Nacionalidades, y el Comité Pro-Lituania. Este es Maceras. Maceras dibujado por su amigo Ismael Smith, un gran pintor, nacido en Barcelona y muerto en Nueva York. Amigos, conocidos en París, y yo diría que responde a la imagen que uno tiene de un dandy, de un bohemio. Esta es su firma en 1928. Y el tercer congreso de la Unión de las Nacionalidades celebra en Suiza. Y aquí sí que Laveu de Cataluña informa del congreso en que el representante de la Lliga Regionalista es Maceras, pero que la Unión Catalanista envía al arquitecto Bonaventura, Basagoda y Amigo. Por tanto, hay un representante de la Lliga y un representante de la Unión Catalanista. Y aquí tengo a mi lado uno de los máximos especialistas de lo que vamos a hablar ahora, que es de España es neutral, pero Cataluña quiere intervenir en la guerra y, por tanto, envía a sus voluntarios. Habrá el mito que son 12.000. David los contó, 12.000 no, 950 y pico, 954. Pero bueno, 954, la famosa bandera, Cataluña honora los voluntarios catalanes que lluiten por la libertad, primer regimen de marcha de la legión estrangera, 1916. Hay quien dice que la estrella que lleva en la punta será uno de los inspiradores de la bandera independentista. Se harán diplomas para los que lucharon por la libertad y por Cataluña, de esto ya hablaremos. Y incluso se dice que las hijas de Suley Pla conservaban esta bandera, que es la que utilizaban para enterrar a los muertos por la libertad y Cataluña, porque al estar en la legión estrangera los enviaron a los principales lugares de combate y cayeron literalmente como moscas. Pero hablábamos de Lituania. Lituania puede ser esto. Esta manchita verde es la Lituania histórica en el periodo medieval, antes de que sea reducida. Países lituanos. Los países lituanos. Estos serían los países lituanos. Y esto es las fronteras más o menos actuales. Pero es curioso porque cuando Pellissier habla de Lituania, habla de las provincias de Vilnius y Gronno. Incluso Gronno en la actualidad está en Bielorrusia. Como saben, las fronteras son cambiantes. Y se crea el Comité Pro-Lituania en Cataluña. Es lo que explicaba Joan esta mañana. Y he empleado un poco al joven Alfons Maceras. Y aquí tienen a la señora Pobró. Y creo que estarán de acuerdo conmigo que una vampiresa o una vampiresa no era. Y que si jugamos al juego de seductores, yo diría que el seductor es él, no ella. Pero en todo caso, aquí tienen a Iván Pobró, y sacroguada pro de Lituania. Y la señora Pobró, secretaria de los Fís de las Nacionalidades, seguramente muy amiga de Gabrís y muy amiga de Alfons Maceras, delegada del Comité Pro-Lituania per a las víctimas de guerra y eminent publicista francesa que es troba actualmente a Barcelona, donde las conferencias criden extraordinariamente la atención. Y aquí arribamos a la nación catalán y al fin de la UDN. De hecho, Maceras, por sus relaciones con Gabrís, con Pobró, conseguirá una cosa relevante. Conseguirá que el boletín de los anales de las nacionalidades dedique un número monográfico a Cataluña. De la misma manera que habían hecho con Ucrania, que habían hecho con Lituania y Letonia, que habían hecho con Bohemia. Por tanto, Cataluña llega al objetivo que se había propuesto la Liga Regionalista. Y surge Letut, el estudio sobre la nación catalana. Primero, como un monográfico del boletín de la Unión de las Nacionalidades y, posteriormente, como el número 12 de la Biblioteca de las Nacionalidades, que a veces se confunde si es un monográfico o si es un libro. Las dos cosas. Primero hicieron el monográfico y luego hicieron el libro. Y se está acabando la guerra y comienza a surgir una figura nueva. El presidente Woodward Wilson, sus 14 puntos, su interpretación o la interpretación de los movimientos nacionalistas de entidades subestatales, que en los 14 puntos está el derecho de autodeterminación de los pueblos, aunque no sale en ninguno de los 14 puntos. Y, de hecho, estos 14 puntos marcan las pautas. Esta es una caricatura del pobre Kaiser, que intenta negociar la paz y que Wilson le dice los 14 puntos o no hay negociación. El racismo era una característica de la época. Y aquí ponen que la paz no es hermosa y, por lo tanto, eligen a una señora negra y no demasiado graciada para mostrar que a los alemanes les tocará una paz complicada. Se acaba la guerra, los otomanos se rinden y, finalmente, los alemanes se rinden. Y aquí la prensa francófila es muy gráfica. Además, se da la casualidad que el día del armisticio es San Martí y aquí hay lo que se dice que los cerdos se matan en San Martí. Y, por tanto, le salió la caricatura perfecta. Finalmente, el cerdo alemán había recibido lo que se merecía. Se había firmado el armisticio, que aún no es el fin de la guerra. Y la prensa mundial anuncia que el armisticio está firmado, que se ha acabado la guerra, que Berlín está tomado por los revolucionarios, que el nuevo canciller solicita órdenes y que el Kaiser se ha exiliado en Alemania. Por tanto, la gran noticia es que la guerra se ha acabado. Y volvamos otra vez a la interpretación catalana. Esto, si quieren, catalana española. Wilson, que seguro que no sabía ni quién era Pimar Gall, pues es muy difícil creer que Pimar Gall le daba órdenes a Wilson y, además, mezclar autonomía con nacionalismo y impulsar a uno de los padres del federalismo, que en las nacionalidades es un escrito, si se quiere, anticatalañista, como impulsor de esto. Y, haciendo una ampliación, verán que es el momento de segar las espigas, que son esas nacionalidades. Aquí sale Polonia, Bohemia, etc. Y, si se fijan, hay una espiga con la barretina y una más baja con una boina. Que, con un poco de imaginación, quizá quieren decir que entre estas espigas, entre estas nacionalidades, está el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Naturalmente, no lo ponen por escrito, porque igual acaban en la prisión. Y cosas contradictorias, luego hablaremos sobre ello, si quieren. Es el triunfo de la república. Y es el triunfo de la república sobre las monarquías. Con las paradojas que quieran. Y es porque ellos son francófilos, y en este momento es el general Foch, el jefe de la alianza que ha vencido la Primera Guerra Mundial, y otra caricatura. Es decir, un niño que le devuelve el alas de geografía a su maestro y literalmente le dice, le torno el alas porque el padre dio que ahora que estos mapas, tal como están, no servirán de res. Y hay que decir que el padre tenía razón. Ya en esos días, el economista Keynes habla de las consecuencias económicas de la paz, una paz hecha a pedazos, y un libro, para mí, excepcional, el de la profesora Margaret Macmillan, que habla de las negociaciones seis meses que cambiaron el mundo, y estoy seguro que el título es exacto. Y, mientras tanto, en Cataluña, pues en el 17 se ha muerto Prat de la Riva, lo ha sustituido Puchicadafalc. Puchicadafalc inmediatamente inaugura el busto que aún ahora está en el Palacio de la Generalitat de Prat de la Riva. Y, como se ve en esta noticia, Josep Puchicadafalc, reunido con los miembros del Consejo Permanente de la Mancomunidad de Cataluña para discutir la solución del conflicto con el Gobierno central por la impugnación del presupuesto de la Diputación de Barcelona. A los que son de aquí igual les suena la problemática. Y, en aquellos momentos, el catalanista radical era Ventosa y, en el Gobierno español, pues había dos carteras ministeriales, una para Cambó y otra para Ventosa. Cuando dejan el Gobierno, vuelven a Barcelona y uno tiene su cubo de regionalismo y el otro tiene su cubo de catalanismo. Que son lo mismo, pero depende. Y Puchicadafalc comienza que aquello. En 1917 habían intentado impulsar una reforma constitucional que no ha funcionado. Y luego, pues, aquello de «¿Y si demandemos un estatuto por Cataluña?» Y comienza lo divertido. Estas son caricaturas, las encontré recientemente, del Heraldo de Madrid, donde se ve como Cambó, que es la cara de la Liga, ahora ya es el abanderado del secesionismo catalán y quiere llamar la atención del todopoderoso Wilson. Aunque, en aquellos días, en Cataluña y en España, la preocupación de gran parte de la población era que las subsistencias estaban carísimas. La guerra había generado un gran proceso de inflación. Pero hay una gran movilización. El 16 de noviembre del 18, Isidro Lloret, director de la Escuela de Funcionarios de la Administración Local, que ha estudiado ampliamente David, confirma el apoyo de los ayuntamientos al nuevo estatuto. Concretamente, 1.047 ayuntamientos a favor, 30 en contra y 5 no respondieron. ¿Qué les enviaron? Esto. Este, por ejemplo, es la respuesta de Tortosa. El punto E. Uno era Cataluña, ahora me es que me hay, o lo traduzco, Cataluña, ahora más que nunca, necesita la autonomía. Punto dos. Los ayuntamientos no podrán vivir en la situación actual. Punto tres. Precisa crear verdaderas higiendas locales. Y ellos apuntan un punto cuatro, que es suprimir las diputaciones provinciales por un único organismo regional. Hay una gran movilización popular. Esto ya no son caricaturas, son fotografías. Es la salida del Ayuntamiento de Barcelona de la comitiva que llevaba las adhesiones del plebiscito municipal en favor de la autonomía de Cataluña al presidente de la Mancomunidad, el 16 de noviembre del 18. La entrega a Puig y Cadafal del resultado del referéndum municipal. Y apuestos, como que esto no es la iniciativa de un partido, ya que pedimos la autonomía, pedimos la autonomía y la república, naturalmente. Puig y Cadafal presenta la iniciativa al gobierno, las bases para la autonomía, que tienen un apoyo considerable. Y la primera sorpresa es que presentan la autonomía en una crisis del gobierno liberal y el presidente del gobierno, García Prieto, dimite. En esta fotografía, donde hay García Prieto, Puig y Cadafal, que cambó, de hecho están prácticamente todos los políticos catalanes con representación en Madrid de prácticamente todas las fuerzas políticas, catalanistas y no catalanistas. Por ejemplo, uno de los que sale aquí es Piquipón, que como todo el mundo sabe, no tiene nada que ver conmigo, aunque compartimos apellido, desgraciadamente, porque me gustaría tener parte de su fortuna, que no tengo, pero quien conoce su ideología sabrá que era un dirigente delerruxista, no precisamente catalanista. Y lo que es gracioso es que para la prensa la petición de autonomía de Cataluña fue como si Cataluña hubiese declarado la guerra al gobierno centralista, ahora que se acababa la Primera Guerra Mundial. ¿Y la prensa cómo nos muestra esto? Pues nos muestra que los catalanes son unos insolidarios, no dejan entrar a los pocos productos que vienen de España y en cambio ellos quieren continuar o nosotros queremos continuar vendiendo igual que antes en España. Y Cambó es visto como un líder sesionista, cuando Cambó era lo más moderado que uno puede buscar y pretende que los castellanos pasen literalmente por el embudo. O este, que a mí me parece muy significativo. ¿Cómo sintetizan el programa de Cambó? Como catalanes queremos una Cataluña independiente del resto de España y como españoles queremos al resto de España dependiente de Cataluña. Volvamos al Heraldo de Madrid. El león español se vendría molestado por el vampiro del separatismo catalán. Naturalmente, reacción contra los productos catalanes iniciándose un boicot a los productos catalanes. No se venden productos catalanes. Y el Imparcial, uno de los diarios más centralistas de España, pues con noticias de primera página con titulares de entrega al jefe del gobierno del mensaje de las diputaciones de Castilla y León. Los representantes castellanos y leoneses ante el rey. Creo que lo está estudiando también Joan Esculias, la reacción en la época, pues hay manifestaciones y la policía en la época no utilizaba ni balas de goma ni porras, utilizaban balas de verdad y sables. Por tanto, hubo bastantes heridos y una muerta. Y en Madrid, grandes concentraciones contra la autonomía, en este caso era un representante catalanista que le decía al rey que tranquilo, que no saben lo que dicen. Y Cambó, que se ha vuelto un separatista y que a ver si devolverá el dinero de la Santía como ministro, está llevando Cataluña al barranco del separatismo y ya lo ha dicho Cambó, Cataluña es toda sentimental y el otro le responde entonces, ¿quién fue quien dijo Barcelona es buena si la bolsona? O este, de blanco y negro, que era una revista del grupo de ABC, donde se ve la representación de la soberanía española que es mancillada y pisada por un maleducado catalán. La réplica en Cataluña, es decir, se va a acabar eso que coman de nuestro presupuesto. La réplica de Madrid, a Cambó la lotería siempre le toca y esta para mí es maravillosa, es de blanco y negro otra vez del grupo ABC, mientras Cambó es catalanista no pasa nada, Cataluña está unida. Ahora, se habla de autonomía federal y se vuelve republicano y España se cae a trozos. Yo me debo haber equivocado siempre cuando he estudiado el federalismo y yo no he entendido nunca que un régimen federal como Canadá, como Australia, como Estados Unidos se caigan a trozos, pero se ve que España no aguantaría una federación de verdad. Hay tiros literalmente en Barcelona y eso inquieta a la burguesía, a la burguesía que lo que quiere es calma, lo que no quiere es que hayan tiros, literalmente tiros, en las calles de Barcelona. Y esto es literalmente cierto, es decir, quien gritaba viva España no pasa nada, pero quien gritaba viva Cataluña literalmente la abrieron la cabeza, porque se consideraba que visca Cataluña era un grito separatista. Bueno, los republicanos catalanistas no eran muy respetuosos con la Liga, el perro es Puchica de Falc. Pero si vemos los hombres que estaban planteando la autonomía catalana, es curioso, es decir, en esta página no hay problema, porque son más o menos los dirigentes de la Liga regionalista, pero si pasamos a esta página la cosa cambia, porque aquí sale Piquipón, sale Ollet, es decir, entre los que están redactando el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña no está solo la Liga, está la Liga, están los catalanistas republicanos y están los larruxistas. ¿Y cuál es la reacción de Madrid? No, 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 es que el proyecto de Autonomía lo hará una comisión parlamentaria donde está Maura, donde está Romanones, donde está La Cierva, donde está la élite del centralismo y hay un choque, los de Barcelona dicen, ni de broma, estos van a hacer un Estatuto de Autonomía y no se autorreconocen los unos a los otros, es eso, Romanones quiere hacer una botita que no cabe en el pie catalán y este también es bueno, porque claro, la independencia cubana hacía relativamente poco, hacía 20 años y lo que dice es, ojo, que los cubanos primero pidieron la autonomía y luego fue la independencia, más vale que corráis a darles la autonomía a los catalanes y les recuerdan que pueden volver a impulsar un cierre de cajas, como había pasado en 1901 y que evidentemente los catalanistas no querían ni oír hablar que un grupo donde estaba toda la élite centralista fuese la que redactase el proyecto de Estatuto de Autonomía. La movilización es muy grande y comienzan a hacer broma que los jueces, los policías, los tureros, etcétera, tendrán que aprender el catalán. Hay todo un movimiento de asambleas y creo que vale la pena leer lo que publicó después de las asambleas la VEU de Cataluña que se presenta como Diario Nacionalista Catalán y son dos citas de Enric Plath de la Riva. La primera dice Siendo la nacionalidad una unidad de cultura, una alma colectiva con un sentir, un pensar y un querer propios, cada nacionalidad ha de tener la facultad de acomodar su conducta colectiva. Esto es, su política, a su sentimiento de las cosas, a su... Sentido común. Sentido común. Al seño, el famoso seño. A su franca voluntad cada nacionalidad ha de tener su estado. Yo no diría independentista, ¿no? Pues no tan fácil. El nacionalismo catalán que nunca ha sido separatista, que siempre ha sentido intensamente la unión hermaníbola de las nacionalidades ibéricas dentro de la organización federativa, es de aspiración elevada de un pueblo que con conciencia de su derecho y de su fuerza marcha con paso seguro por el camino de los grandes ideales progresivos de la humanidad. Esto es el catalanismo de la Liga. Y este es el proyecto de estatut de 1918. Cambó, que es la Liga, Marsalí Domingo, que es el catalanismo progresista o de izquierdas, y la RUX, que son los republicanos radicales. Y las cosas se mezclan, porque podrías decir, pero esto es política local, y hablábamos de la unión de nacionalidades, pero es que las cosas son más complicadas. Si nos leemos el chiste, uno le dice al otro, lo más grave es el cariz que toma el problema de la autonomía de los espartacos de la Liga. Están mezclando la revolución espartaquista con el proyecto de estatuto de la Liga. Y la respuesta es que el peligro mayor está en la gravedad del problema sindicalista bolcheviquista integral, del estatuto de autonomía integral, más lo que está pasando en la Unión Soviética. Y en Barcelona hay conflictividad, es decir, hasta en el teatro había una cabaretista que se llamaba María Focela, y donde los españolistas y los catalanistas acababan a golpes cada noche, literalmente a golpes y casi a tiros. Por tanto, en estas circunstancias el camarero Romanones lo que hace es suspender las garantías constitucionales y, por tanto, con paz de espera. Y desde Madrid estos son los catalanes que hasta si quieren ser políticamente incorrectos, hasta su mierda se la quieren quedar dentro de su casa. La situación en Cataluña lleva a una crisis gubernamental y desde Madrid todavía se debe imparcial lo que está haciendo Cambo en la Liga es cortar la rama catalana, será un golpe para España, pero la muerte para Cataluña. Mientras el monarca ve como hay un gran florida, una gran eclosión de barratinas y el imparcial recuerda que la bandera del separatismo catalán está directamente empaltada con la bandera del independentismo cubano. naturalmente la Liga no era un partido radical y cuando convenía Cambo bajaba la presión, el gobierno estaba bajo la espada o si quieren la hoz no de Damocles sino de la Liga del separatismo, el catalanismo tanto de derechas como progresista intentaba poner en la cabeza de romanones la autonomía catalana y ante las reivindicaciones catalanas o sorpresa pues resulta que surge un movimiento o movimientos similares en gran parte de España en las Baleares Andalucía País Vasco etc. y se habla que la Liga igual hará el salto y pasará del bando monárquico al bando republicano es cuando Cambo hará su famoso discurso y en esta situación yo os digo por nosotros monarquía república Cataluña Cataluña ha lluitat prou vegades pels altres y ya es hora que lluiti por ella mateixa nosotros no hipotequemos la autonomía de Cataluña en la República pero el nuestro pas cap a la autonomía no el pararemos porque pugui caure la monarquía una respuesta muy de la Liga ni una cosa ni la otra depende y volvamos a Maceres Maceres y el cenal de las nacionalidades en Barcelona el Somatén ha salido por las calles es la huelga de la canadiense comienza la guerra social sale el Somatén sacan las tropas y el conde Romanones presidente del Consejo de Ministros aprovecha la huelga de la canadenca para suspender las sesiones de las cortes y con la suspensión de las cortes se deja de hablar de la autonomía catalana y fracasa el proyecto de autonomía de 1918 es el periodo en que se está negociando el fin de la guerra porque como bien saben un armisticio es que finalizan los combates pero la guerra se acaba cuando se firma el tratado internacional que es el convenio que acaba definitivamente con la guerra por tanto el armisticio se firma en noviembre del 18 el pacto de la paz será el de Versalles de 1919 y al final el punto 15 el que no está escrito será que los aliados continúan armados y los alemanes no y por tanto o firman o firman y al final porque de hecho como explica brillantemente Margaret Macmillan no hubieron negociaciones de paz los que están negociando en París son la alianza vencedora que les cuesta Dios y ayuda llegar a un acuerdo entre ellos sobre lo que van a exigir a los alemanes y cuando se han puesto de acuerdo llaman a lo que ya no es el imperio es la República de Weimar donde hay un gobierno socialdemócrata y les dicen aquí tienen la paz y firman o firman o firman o los invadimos y al final aceptan y los diarios están muy contentos si llega el día se firmará la paz todo el mundo sabe que es un acontecimiento histórico y todo quien es alguien quiere estar en el salón de los espejos de Versalles para ver el momento en que se está firmando la paz que se está acabando la gran guerra está finalizando la primera guerra mundial es lo que nos muestra este cuadro y finalmente es la gran noticia la paz ha sido firmada tenemos paz el Kaiser ha quedado desnudo Lloyd George ya lo tiene han firmado pero a veces los caricaturistas son muy buenos analistas políticos este nos dice que con la paz del tratado de Versalles el diablo está riendo ¿por qué? y este aún es mejor lleva como título la paz y la futura carne de cañón es de Will Dixon y nos está diciendo que la generación de 1940 será carne de cañón la segunda guerra mundial comenzará en 1939 el pie de la caricatura que no se ve dice I think I hear a child cry sí estoy oyendo a un niño llorar que es el niño que lleva encima 1940 ¿por qué? porque Keynes ya lo había dicho muy claro era un mal tratado de paz era un mal tratado de paz si lo que se buscaba era la paz mientras negociaban esta paz los hacedores de mapas los cartógrafos esperaban porque sabían que habrían cambios y lo subieron este es el mapa de Europa en 1914 este es el mapa que querían los franceses en 1915 y este es el mapa de Europa y del próximo oriente en 1920 por tanto las fronteras cambian y cambian muy sustancialmente si nos centramos en Europa esta es la Europa de los vencedores con crisis de diverso tipo y este es el mapa de Gabrius este era el sueño de Gabrius en 1918 su Europa de las nacionalidades que coincide con el tratado de Sebre por cierto derecho público internacional según el derecho público internacional esto es lo que tenía que surgir del imperio otomano es el acuerdo Sykes-Picot en que se reparten británicos y franceses al próximo oriente es el nacimiento de la Arabia Saudita literalmente la Arabia de la familia Saud es la extensión imperialista del Japón es la ampliación de los dominios de Nueva Zelanda y Australia es la repartición de las colonias alemanas en 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 África y a modo de conclusión y para ir acabando la unión des nacionalites una idea surgida en la Francia de la tercera república francesa ojo el paradigma de estado políticamente centralista y culturalmente uniformizador donde un lituano imagina que algún día del mapa relativamente simple de la Europa de 1912 nacerá la Europa de las nacionalidades confiando en la Marianne en la tercera república francesa cuando la tercera república francesa era una república imperial como muestra esta caricatura del Petit Journal o podría haber cogido muchas otras son bailarines de Indochina que están mostrando bailes típicos en la metrópoli porque claro el imperio británico es muy grande el imperio ruso es muy grande pero después del ruso y el británico el tercero es el francés un imperio donde enseñan a los niños senegaleses que sus antepasados eran los galos yo siempre digo que Asterix y Obélix en el Senegal eran un poco un poco morenos y en esta unión de nacionalidades impulsado en un estado políticamente centralista culturalmente uniformizador por un grupo de políticos radicales y francmasones se vincula la liga regionalista que es un partido que no es ni republicano ni es francmason ni tan solo es radical y llegan a conseguir un estudio monográfico de las anales de nacionalidades donde se equipara a Cataluña a los grandes movimientos nacionalistas del periodo a Ucrania a Lituania a Bohemia y se acaba la guerra y a veces la gente no es muy lógica porque sabiendo cómo es Francia no se tendría que esperar demasiado los franceses pero aquí lo que dice es un campesino catalán que felicita al generalísimo Foc y no es Foc porque lo dice aquí es Foc y además Jofre sería mucho más gordo pues se han equivocado pero querían dibujar a Foc y les dice que los franceses no olvidarán el esfuerzo de los catalanes por la victoria los supuestos 12.000 y que nosotros no olvidaremos a Cataluña es decir que la tercera república francesa lucharía por la autonomía catalana esto no tiene traducción al castellano pero creo que es bastante obvio es decir yo creo que es muy utópico pensar que la tercera república francesa iba a defender la autonomía catalana y en lugar del día de la independencia lo que llegó en el periodo de entreguerras es el día de los imperios porque el cénit de los imperios no está antes de la primera guerra mundial sino que está en el periodo de entreguerras el punto álgido del imperio francés de la tercera república o del imperio británico es precisamente en el periodo de entreguerras y eso un poco es lo que les quería les queríamos explicar y gustosamente responderemos a las preguntas que nos quieran hacer bien estrictamente según el plan previsto hay las tres sesiones y entonces un juego de preguntas posterior al conjunto y eso es el plan que hizo el profesor Pic que no hice yo pero como que él se tiene que ir si quieren podemos hacer porque hasta ahora he hablado yo ahora que hable David bien pues una ronda o si tienes intervención tú tienes un comentario bueno algún añadido me acerco bueno en todo este juego todo esto que se ha planteado yo creo que hay que tener presente pues bueno lo que es un poco el título de estas jornadas la idea de la internacionalización es decir la 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 dos puntualizaciones más la Liga juega todas las cartas posibles habidas y por haber o sea juega su carta española juega su carta interna y juega su su carta internacional entonces en este sentido a ver eh yo creo que el el paradigma de de las sutilezas de la Liga no es tanto por ejemplo enviar a Puchicadafal sino que por ejemplo se cuele por allí Alfonso Maceras ¿no? es decir porque Alfonso Maceras en ese momento eh y si seguimos su trayectoria eh es un individuo que en esos momentos aparece por Barcelona eh aspira a ser eh como muchos otros un escritor de de renombre está protegido por Dors empieza a escribir en esos años en la veo de Cataluña y y lo paradójico es que si cogemos los libros de historia de Cataluña sobre sobre catalanismo y tal a Alfonso Maceras siempre se le identifica con el catalanismo de izquierdas y el republicanismo de izquierdas acaba apareciendo en 1923 eh como miembro de la Unión Socialista de Cataluña ¿no? y entonces dices ostras pues el el tipo este es como como más complicado de lo que parece y bueno yo pienso que todo esto se ha se ha de enmarcar si en los miravillas se ha de enmarcar en un proceso que tiene que ver con la aparición de la mancomunidad y lo que ellos dos vienen diciendo que es mi mi trabajo así doctoral es el tema de la concreción de una función pública catalana catalana catalanista así sin más y el señor Maceras digamos que entra en el juego de la unión de las nacionalidades de la ley de Cataluña y de todo lo que haga falta y de ser protegido del señor Dors que es la mente pensante de toda esta historia porque quiere ser funcionario pero quiere ser escritor y ser funcionario porque de escribir no se vive pero de la función pública pues bueno ahí te pagan un sueldo y digamos que eh toda la gente esta que está detrás de de todas de este discurso internacionalizador etcétera etcétera en el fondo sean regionalistas sean republicanos están suspirando porque se concrete esa función pública o esa administración pública catalana que les dé eh su salario merecido por la causa y todas estas historias pero quiero decir que todos ellos juegan muchas cartas a la vez es decir Maceras eh en ese momento apuesta por caballo ganador que es Dors ¿no? en ese momento es un caballo ganador que es Dors y Dors que lo definen unos como germanófilo y de todas las maneras pero bueno quiero decir con Dors digamos esto no aliadofilo como Maceras cuando hay los la unidad moral de Europa pero narices es que la unidad moral de Europa tenemos a Andreu Nin que es aliadofilo tenemos a Alfons Maceras también tenemos a mucha gente que firman manifiestos por aliadofilos ¿no? entonces pues bueno ¿qué es lo que hay allí? hay una gran cantidad de gente que está pensando en eso es decir muchos jóvenes que han llegado a Barcelona que quieren promocionarse y que la aparición de la mancomunidad pues bueno es es un es un buen melón a a abrir y y que al mismo tiempo esto quiere ser vamos intelectuales profesionales como dijo en su día Casas luego el tema de la autonomía el 18 ¿no? que bueno que ha presentado que hemos que de esto hay que tener en cuenta eh bueno una matización particular mía es decir la campaña autonomista la inician curiosamente los los republicanos y yo y yo la considero ahora que estoy trabajando la 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 crisis de 1917 considero el segundo round ¿no? después de después del del fallido round del verano del 17 porque de hecho esto es de hecho la crisis del 17 he estado descubriendo estos días que es como el procés no se acaba nunca es la bomba porque tienes que los han metido al comité de huelga en la cárcel pues dices hostia mira ya tengo motivo para continuar metiendo bulla ¿no? y cuando aparece se monta el gobierno nacional y dice mira tengo otro motivo más para meter más bulla y así vamos bulleando bulleando hasta que en un momento dado se crea otro gobierno nacional y dice pues vamos a meter más bulla y y las izquierdas dicen ostras pues resulta que aquí todas estas bullas en realidad quien es quien está marcando la pauta es la lliga que se está colocando y entonces digamos que la campaña autonomista sería el intento de reforma desde Cataluña pero hecho por las izquierdas y como no nos gusta el que ha hecho la lliga ahora hacemos nosotros el nuestro y entonces los regionalistas que se percatan de la película dicen pero vamos a cortocircuitarlo un poco y nos lo vamos a traer un poco a nuestra a nuestra orilla pero vamos quiere decir que este sería el el contexto ¿no? en el cual se mueven estas cosas y en medio de todo esto claro ojo cuando los republicanos se lanzan a la campaña autonomista y la promueven por vía parlamentaria que yo creo que es importante el derecho de la vía parlamentaria porque la gran discusión que tienen las izquierdas después del verano del 17 es ¿y si lo hubiéramos hecho todo a través del parlamento? pero claro la gran respuesta es que no había parlamento ¿no? porque estaba suspendido pero bueno en el momento que lo abren dicen bueno pues vamos a aprovechar que lo han abierto y nosotros vamos a hacerlo todo esto por vía parlamentaria y porque además los propios socialistas que se apuntan el Partido Socialista Obrero Español los propios socialistas que se han pasado todo el final del 17 y buena parte del 18 maldiciendo haber sido la huelga general revolucionaria dicen hombre pues no sería mala idea esto de las de hecho la idea es aquello vamos a ganar unas elecciones para proclamar a la república muy inocentemente todo porque claro que las elecciones van van a ganar pero bueno sería esto ¿no? y entonces los republicanos eso sí la parte catalanista lo que serían los republicanos catalanistas más los separatistas que juegan a todo un poco a ser federales a ser separatistas irlandeses pero pero cuando quiero ser más federal que independentista y estas cosas el bajaje que llevan es precisamente lo que estamos discutiendo de la Unión de las Nacionalidades es decir añaden ¿no? todo el tema de la internacionalización del catalanismo como diciendo bueno a todo esto vamos a poner aquello en plan maverick ¿no? ahí fuera los franceses ¿no? están esperando que nosotros digamos algo para venir y pegaros una colleja y hacer la reforma del Estado y aprobar un estatuto de autonomía etcétera etcétera dicho de otra manera a ver todo en conjunto es un gran bluff ¿no? donde todos van jugando muchas cartas ¿no? pero las tienen que jugar porque si no no puedes hacer el farol y un poco pues en este sentido todo el tema de la liadofilia de los voluntarios catalanes que yo he estado trabajando unos cuantos años pues bueno es una partida en la que tres se la creen y unos cuantos bastantes dicen hombre mira aquí tenemos unas cartas que ni siquiera están marcadas pero que nos pueden servir para para remenar ¿no? y entonces entre manifiesto por aquí dosier de la unión de las nacionalidades etcétera etcétera y ahora le envío un panfletito que no se va a leer nadie al cónsul americano no sé qué pues creas todo un caldo de cultivo que al final es un perro inflado ¿no? porque total es aquello Romanones dice pues cierro las cortes es acabado es decir pero bueno pero forma parte del juego es decir todas estas cosas de y ahora y ahora visito y tal como pasa ahora ¿no? es decir ahora monto una embajada aquí nos han recibido en Tel Aviv nos han recibido en el Vaticano y tal bueno vale ¿no? me explico era 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 esto y total y total se circunscribe cuando tú me marcabas aquí ¿no? yo le hacía yo le hacía la broma ¿no? cuando él ha presentado el tema de mi tesis doctoral y le he puesto Miravilles Eleven ¿no? los once de Miravilles haciendo broma de la película de Oceans Eleven ¿no? y que en el fondo el mundo este del catalanismo es esto los amigos de Oceans ¿no? y bueno y aquello y cómo me lo manejo ¿no? para trepar y encima tener potra que a veces es poca en fin ese era el matiz de hecho yo aprovecho que David se tiene que marchar para hacer una observación muy concreta vale muy muy rápidamente entonces Mariana y yo empezamos pero muy breve Maceras estará en la Unión Socialista el 23 pero el 24 está cobrando de campo para dirigir la curie catalán en París contra Macià jugando a que está con Macià por lo tanto digamos lo que tenemos es un juego muy complicado la cronología no es la segunda ronda del 17 lo del 18 19 porque la segunda ronda es lo que cuenta Cambó con lo que la apuesta de Cambó que es ganar las elecciones de febrero del 18 y por eso ha entrado en el gobierno y por eso ha organizado el gobierno se ha inventado la idea del gobierno de concentración y para eso y aquí es donde Picarol que es el dibujante en La Campana de Gracia no ha entendido nada que es el problema con fiarse demasiado de las caricaturas a veces aciertan extraordinariamente y otras veces no rascan bola es que Cambó se pasa los años 13, 14, 15, 16 haciendo bolos por toda España para vender la idea regional y creando y echando dinero al regionalismo gallego regionalismo extremeño etcétera etcétera y todo con la esperanza de hacer rédito electoral y cuando puede hacer rédito electoral en febrero del 18 todos le ignoran por lo tanto la segunda ronda el round 2 del combate de boxeo es febrero del 18 round 3 sí que es noviembre del 18 a abril del 19 me explicaré porque se hace la campaña del estatuto queda el tema en Madrid pero poca broma con reírse de la comisión parlamentaria porque don Antoni Maura que habla catalán perfectamente es el que reintroduce en el lenguaje político catalán el concepto de generalidad no lo hará Rovira Virgilio el 31 no lo hará Fernando Los Ríos el 31 lo hace Maura el 19 y por lo tanto el juego de intercambios es complejo Romanones agota el juego parlamentario y recurre al juego de dato clásico de junio del verano del 17 pero la clave está en que el capitán general de Cataluña que es Joaquín Miranz del Bosque en abril del 19 abre un nuevo ciclo de golpes de estado y se carga al gobernador civil y al jefe superior de policía de Barcelona los ponen al expreso de Madrid y en cuanto llegan a Madrid Romanones dimite entonces tiene su gobierno Maura y Maura Mr. Clean de la política española desde principios de siglo organiza las elecciones más cochambrosas que se hacen en la España de la restauración que son las del 19 y lo hace a partir de dedicar España al sagrado corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles en Getafe que por lo tanto hay un juego te lo digo para que para que lo tengas en mente acabando el libro que no es sencillamente un salto sino que es un flow tiene una dinámica ya hablaremos de otras cosas tenemos que entrar en materia pero es que tú yo me marcho en medio te marchas digamos te marcharas en medio y no te podía comentar algunas de estas cosas algún comentario dos minutos dos minutos contado Alex por favor un breve comentario con respecto a la forma en que has acabado David yo creo que tanto el salir al exterior tanto actualmente como hace 50 años como a principios del siglo XX pues hacer cosas y no obtener resultados diríamos tangibles e inmediatos pues la valoración no es difícil hacer la valoración positiva negativa depende yo creo con qué criterio con qué criterio lo hagas si lo haces con un criterio estrictamente formal con un nivel de exigencia muy alto pues seguramente ni lo que se hace hoy a nivel internacional por parte del País Vasco y Cataluña ni lo que se hizo en los años 20 pues tiene 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 importancia pero si lo ves con otros criterios pues probablemente habrá algunos que pensemos que si tiene cierta cierta importancia ¿no? El tema este de las embajadas es que es un lenguaje muy muy madrileño ¿no? muy de decir bueno como vascos o catalanes no pueden abrir embajadas pero si abren delegaciones por ahí institucionales o de cualquier tipo yo le llamo embajadas como reduciendo la importancia que tienen yo aparte del tema de la historia lo que más me dedico a investigar en relaciones internacionales son las relaciones internacionales y la actividad internacional de lo que llamamos gobiernos no centrales y no solamente de Europa sino de América Latina de África y de Asia si en relaciones internacionales podemos hacer un catálogo de cosas que en estos momentos van a ir a más ahora y que van a ir en el futuro es que los gobiernos centrales y los pueblos y naciones sin estado regiones como se llame en cada sitio la acción exterior va a ir se está mundializando no es un tema de catalanes escoceses de Quebec y cuatro más sino que es un tema que se está extendiendo a todo el mundo y los gobiernos no centrales o gobiernos regionales como queramos llamar cada vez tienen mayor importancia entonces me extraña un poco la forma hasta de acabar un poco y un último dato el último acto que hace el ministro de exteriores que ahora ha sido cambiado el último acto que hace el día que va a entregar la cartera al nuevo ministro de exteriores español es una nota que va a las cancillerías de diferentes países europeos y países importantes del resto del mundo donde les dice que todo lo que les mande a partir de ahora al gobierno catalán no lo tengan en cuenta ni tan siquiera lo lean si no ha pasado antes por la embajada española entonces no sé que me extraña un poco la forma esa un poco despectiva de hablar de que lo que haga el gobierno catalán actual sirve un poco para el tema internacional y esto de abrir embajadas como que es una cosa poco importante lo están haciendo no es que sea poco importante es simplemente a ver la experiencia de los años 10 y de los años 20 yo creo que lo que funciona mucho es la retroalimentación que se hace el propio nacionalismo catalán de las cosas que hace a nivel externo es decir las de los años 10 yo que las he trabajado a fondo es un círculo muy reducido de personas muy autopagadas de sí mismo de la importancia del mundo mundial que tienen ¿no? algunas digamos digamos un apoyo utilizando una expresión que no me gusta popular relativo con un interés sobre lo que están haciendo en el exterior por parte de lo que sería el común de la población yo diría que más bien nulo es decir el tema de los por ejemplo de los voluntarios catalanes o el tema este mismo que hemos explicado de la unión de las nacionalidades de Maseras y compañía el común de la población Maseras yo creo que que si hiciéramos una encuesta a los espíritus redivivos que vivieron en el año 10 nos dirían ¿y ese quién es? para entendernos eso es lo que me conduce con cierta ironía que igual ha molestado a considerar que bueno que que tenía mucho de teatro ¿no? todo el tema de la política internacional que el doctor Solipla el tema de los voluntarios se lo creía muy y mucho sí pero el doctor Solipla que había toda una serie de periodistas que lo utilizaban para para armar bulla también y todos tenían es más el tema de los voluntarios el tema de los voluntarios todo el mundo tenía muy claro al principio de la guerra que eran cuatro gatos y luego es al final de la guerra que aceptan una cifra que les dice un diputado francés de que eran 12.000 y dicen pues vale pues eran 12.000 ya nos parece bien quiero decir que 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 detrás de 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 toda esta actividad ¿no? lo que tenemos es un grupo reducido de personas en la que su su labor su su tarea no es no tiene una respuesta detrás tan masiva como luego en sus publicaciones ellos hacen hacen creer y de hecho hay uno de los voluntarios catalanes que es Daniel Domingo Montserrat que magnifica su supuesta entrevista con Wilson y que en realidad es que ha entregado un papel al primer oficial que ha salido por la puerta en París donde está la delegación norteamericana y eso se ha vendido como bueno como capamos que Wilson nos va a tener en cuenta a eso es a lo que me refiero y en este sentido en la actualidad digamos que posiblemente formalmente como además los medios de comunicación visuales y internet y todo lo que haga falta llegan a todo el mundo y rápidamente pues digamos que lo que han hecho es sofisticar una cosa que antes no era sofisticada pero que yo creo y entonces claro que es decir visualmente con powerpoints con telenoticias etcétera nos plantean que sí que se hace esta entrevista que nos hemos visto con no sé qué con no sé cuántos que se han reunido en el Vaticano que el Vaticano el Papa Francisco ha dicho estas cosas se están diciendo el Papa Francisco ha dicho en el momento que hay una declaración de independencia el Vaticano va a decir que sí bueno pero quiero decir pero en conjunto en conjunto es un tipo de actividad que al común de la población esté o no esté a favor de la independencia incluso los independentistas es una cosa que se ve como muy secundaria y que todo el mundo en último término no consideran que la acción esta internacional vaya a ser tan decisiva sino más bien el tema decisivo sería más interno que otra cosa pero que eso digamos forma parte del paisaje ¿no? es decir afuera nos tienen en cuenta afuera somos la bomba afuera vamos el Barça el mejor equipo del mundo esa es la es decir yo ya digo yo considero que la estrategia internacional es relativa es relativa es decir todo dependerá no de esa proyección sino quienes en realidad tengan que decidir si se reconoce en esa independencia de lo que realmente pueda aportar ese territorio si en algún momento dado es independiente o se convierte en un estado federal dentro de una república federal esa es la idea un breve por poner una fecha tiene muy poco que ver con el mundo posterior en 1990 es decir lo que expresa García Margallo con esa circular era doctrina diplomática estándar de 1920 ser Eric Drummond como jefe de la sociedad de la sociedad de naciones escribe en una nota lo he visto yo en el archivo a su a su ayudante que la documentación que le presenta Acción Catalana no se puede ni dar una carta de gracias de cortesía en un tiempo al cual los señores siempre ejercen cortesía porque eso implicaría un reconocimiento que no se puede dar a una entidad que es privada un partido político es una entidad privada de derecho no es una entidad oficial el fenómeno de gran cambio al cual aludes tú es un fenómeno que por supuesto tiene sus raíces en aquella época porque todo presente como todo futuro sale de algo anterior pero es un mundo en el cual las ONGs no están ni soñadas en cambio a partir de los años 90 del siglo pasado eso cambia radicalmente y entonces hoy en día las ONGs entran por la puerta de una embajada antes forzosamente tenían que ir al consulado y frecuentemente de ahí al archivo y si no iba de la carpeta del consul a la entrada de correspondencia del embajador no llegaba el ministro y no llegaba a ninguna parte por lo tanto eso ha cambiado radicalmente y ese mundo que describes tú hablando del presente y de Hispanoamérica es un mundo real pero es un mundo de los últimos 25 años no de hace 100 y esto digamos eso ya te lo argumentaría que no es una opinión es un hecho el mundo actual la acción la acción la acción comunicativa de todos los medios puede cambiar la prueba elecciones norteamericanas pero resulta que actuar todo el mundo decía pero Dios mío si Hillary Clinton se está gastando el triple que se está gastando Trump pero claro se lo está gastando en prensa y en televisión y en cambio menos dinero bien invertido con mayor cálculo en redes sociales da mayor rédito es decir hay un mundo en cambio pero no podemos aplicar ese criterio por lo tanto creo que estáis hablando de dos cosas a la vez y yo lo que diría es llevemos ese debate continuemos con ese debate es un debate importante pero ahora quiero hablar yo y si no Mariona que ha pasado mucho rato conmigo preparando este PowerPoint nos vamos a quedar sin y se van a quedar sin también Steven y Marcel seguimos que sí 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 tú Gracias.